Bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros legisladores y a la ciudadanía que nos escucha. El día de hoy, como han dicho mis compañeros, nos hemos reunido aquí para tratar el segundo debate y espero, como hasta ahora lo han dicho, aprobemos por unanimidad esta nueva ley orgánica de prevención, contención, debate y ley de activos. Quiero empezar agradeciendo a la comisión, una comisión que ha trabajado de manera articulada y que ha permitido juntar los criterios. Así mismo, agradezco las comparecencias de todas las personas que fueron a esta comisión, técnicos, especialistas, académicos e involucrados directamente con este sector, que ahora nos han permitido traer a este pleno una ley bastante articulada, una ley bastante… que se va a convertir en una herramienta y que aspiramos que se convierta en una herramienta que permita articular una política en todas las instituciones del país. Como ya han comentado, yo no quiero alargar ni ahondar más, pero sí creo que existen varios avances en esta ley, en diferencia de una ley que tenía actualmente la que estamos en vigencia, tiene 26 artículos, la actual tiene 94 artículos donde hay mucho detalle técnico sobre estos procesos, pero creo que es importante que sí nos detengamos a ver ciertos avances que hay en esta ley. Se ha conseguido, por ejemplo, establecer un glosario de términos. Creo que esto es importante porque son definiciones precisas que nos pueden llevar a un entendimiento común y sobre todo a que no exista interpretación sobre la ley en ninguna de las instituciones, que muchas veces eso sucede con la legislación. La segunda cosa importante es la creación de un conclave, que es un consejo nacional que estará integrado por las distintas instituciones que son afines y que puedan ellos diseñar y articular una política pública que se replique en todo el resto de las instituciones y atraviese transversalmente al país. Creo que esta normativa va a permitir organizar y tener una ley de Estado, una ley de Estado en el combate del lavado de activos. La cabeza, el representante máximo de este consejo es el director de la UAF. En estas comparecencias hemos tenido varios técnicos especialistas que nos comentan que cuando van a las reuniones internacionales del grupo de acción financiera, al grupo antilavado internacionalmente, los funcionarios que van de los otros países, es gente con muchísima experiencia que ha pasado por el cargo con solvencia, cinco, seis, diez, doce años en el cargo que les permita tener un conocimiento profundo sobre el lavado de activos. Y en nuestro país, lastimosamente, en este tiempo que hemos estado tratando la ley, hemos pasado por tres funcionarios. En base a estas consideraciones, hemos visto que es indispensable que al ser la cabeza de este consejo, el director de la UAF, sea una persona que tenga y cumpla ciertos requisitos específicos y técnicos sumamente importantes. Entonces, hemos establecido que sea una persona que tenga un cuarto nivel en instrucción formal y que pueda acreditar experiencia de cuatro años justamente en el tema del lavado de activos. Esto será enviado, como es ahora, el presidente es el que designa, el presidente asimismo podrá designar una terna con tres perfiles que cumplan con estas condiciones y que duren en el cargo, este funcionario durará en el cargo, tener un cargo de dos años con la posibilidad de reelegirse. Nos hubiera gustado que sea un poco más para poder tener una medición y poder establecer políticas a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, consideramos que ya en este sentido hay un avance. De ahí, sobre los sujetos obligados a reportar, la UAF también le damos la posibilidad de incluir o excluir bajo a una resolución motivada a estos sujetos obligados. Hemos visto que hay ciertos sectores en los que se destina recursos y realmente no daba mayores resultados. Entonces, le damos la posibilidad a la UAF de que sea quien pueda motivadamente determinar quiénes deben pertenecer de nuevo a los sujetos obligados o quiénes deben salir de esta lista. Otra cosa importante es hablar de que se están prohibiendo las transacciones en efectivo o en metales preciosos superiores a 10 mil dólares. Entendemos, por supuesto, que hay parte de nuestra población que no está bancarizada, por eso hemos puesto este tipo de montos para que no se vean afectados. Esto, por supuesto, va a cambiar la ley notarial en la que se está obligando también a reportar el método de pago y también a que se rigen a esta prohibición de no uso del efectivo sobre los 10 mil dólares en las transacciones de compra-venta, etcétera. Se ha hecho una incorporación muy importante y creo que en base a la tecnología y que, así como el crimen, migra y migra y usa los sistemas tecnológicos, la ley también tiene que migrar. Y ahora hemos hecho la consideración también sobre los activos virtuales. Importantísimo porque estos activos virtuales, lo que llamamos las famosas monedas virtuales y monedas fiat que son emitidas por los bancos centrales. En un celular, dentro de una billetera virtual, podemos trasladar vigentes cantidades de dinero que no son controladas y que pueden, no necesariamente, pero pueden venir del financiamiento de estos delitos. Así que es importante este avance en lo que son los activos virtuales y también explicarles que existe esta debida diligencia intensificada, porque nosotros, las personas políticamente expuestas, no solamente de elección popular, sino de los diferentes estatus y rangos de la sociedad, no podemos ser nosotros mismos juez y parte. Nosotros hacemos una declaración mensual y hacemos una declaración juramentada a la UAFE mensual, pero esta declaración juramentada puede ser cierta o no. Así que son quienes son sujetos a reportar las actividades sospechosas, quienes que tienen que hacer una diligencia intensificada sobre el incremento de patrimonios. Hemos visto como jueces, fiscales, un sinnúmero de personas en el país han incrementado sus patrimonios de manera injustificada y creo que ellos son los llamados a poder reportar y realmente sacar unas conclusiones. Así que yo, esos son unos de los puntos importantes de esta ley. Yo creo que hemos logrado trabajar de una manera técnica en la comisión. Nuestro objetivo ha sido servirle al país y creo que a través de esta ley vamos a poder luchar contra el narcoterrorismo, contra la delincuencia organizada en el eje económico para el país. Yo les insto a todos a colaborar, ya que más allá de una postura política, aquí estamos hablando de una ley técnica que puede ser, puede tener política estatal y que puede ser medida en el tiempo. Les invito a todos a que aprobemos esta ley por unanimidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el legislador José.